Todos nosotros somos miembros de la sociedad. Si vivimos en una ciudad grande, debemos tener bien claro que la vida de nuestra ciudad depende siempre del buen funcionamiento de la administración y su colaboración con todos los ciudadanos. El ayuntamiento dirige y controla toda la vida de la ciudad. El ayuntamiento está formado por el alcalde y los concejales, los cuales se encargan de administrar la política del municipio. Es la administración u órgano administrativo más cercano al ciudadano. ¿Quién es el alcalde? El alcalde es la máxima representación del municipio y el máximo responsable del ayuntamiento. Cuenta con la ayuda y apoyo de un grupo de concejales a los que se denomina equipo de gobierno. ¿Quién es el teniente alcalde? Es la figura que sustituye al alcalde ante su ausencia por cualquier causa, enfermedad, vacaciones… Lo habitual es que el ayuntamiento sea el órgano administrativo más cercano al ciudadano por su rango. ¿Quiénes son los concejales? Los concejales, por su parte, son los que se encuentran al frente de cada una de las áreas de gobierno del municipio. Así, lo habitual es que esté el concejal de deportes, el de salud, el de tráfico, el de cultura, el de infraestructuras… Sus funciones fundamentales son acudir a todas las comisiones a las que se les convoque, acudir al pleno y controlar y supervisar la labor del equipo de gobierno. Es importante que, entre todos aquellos, el alcalde designe quién o quiénes ejercerán funciones de teniente de alcalde. Es decir, quiénes le sustituirán cuando él no se encuentre en el municipio. ¿Qué es el pleno? Es el máximo órgano de decisión del ayuntamiento. Está formado por los 17 concejales y, en él, cualquiera de ellos puede emitir su opinión. Los temas que se tratan en este órgano se delimitan u organizan en uno de los primeros plenos que se desarrollan durante el inicio de la legislatura, el llamado Pleno de Organización. Existe una diversidad de aspectos en concreto que debe tratar y controlar el ayuntamiento para toda la sociedad. Aquí están algunos en concreto. Urbanismo. Se debe cumplir y hacer seguimiento al planeamiento, la ejecución de obras y la gestión de las mismas. El ayuntamiento debe garantizar que los jardines públicos, parques y zonas verdes estén al margen de la contaminación, ya sea por residuos, iluminación o cuestiones atmosféricas. Abastecimiento de agua. Abastecer agua potable a cada vivienda y realizar un tratamiento de las aguas residuales. Infraestructura vial. Esto implica el desarrollo de pavimentación de vías y uso de otros equipamientos estructurales. Evaluar las condiciones sociales. Esto se realiza con el fin de garantizar la inclusión social y estudiar los riesgos a los que se expone la población. Protección civil. Gestión que se da a través de la policía local y entidades de prevención, como lo son los bomberos, entre otros. Movilidad. Garantizar un sistema vial optimizado a favor de un tráfico vehicular fluido, como también todo lo relativo al servicio de transporte colectivo urbano. Información y promoción turística. Gestar opciones para favorecer el entretenimiento y la actividad turística a nivel local. Salubridad pública. Garantizar a la población el acceso a sistemas de salud y prevención. Gestiones deportivas. Ofrecer a la población actividades relacionadas con el deporte, el aprovechamiento del tiempo libre, como lo son los torneos locales e institucionales. Esto implica también el desarrollo de instalaciones para dichos deportes. Gestión cultural. Ofrecer programas de formación cultural. Al igual que dar espacio para la presentación de actividades de interés, como obras de teatro, conciertos de música, exposiciones de arte, danza, entre otros. Educación. Involucrarse en el cumplimiento de la formación y escolaridad obligatoria, como también en la gestión necesaria para la construcción de centros educativos. La responsabilidad se extiende a la conservación, mantenimiento y vigilancia de los centros dedicados a la educación infantil y la formación primaria, como también los relativos a planes de educación especial. Telecomunicaciones. Garantizar el acceso a los recursos de tecnologías de la información y comunicaciones, permitiendo que se haga un uso excelente de dichos recursos. Estos son unos de los aspectos en los que trabaja el ayuntamiento. En esta clase vais a conocer muchas cosas más sobre la vida en la ciudad.